... Charles Magnante fue un pianista, acordeonista, arreglista, compositor, autor y educador... ...nacido en Nueva York, en el Harlem, el 7 de diciembre de 1905. Su arte ayudó a levantar la imagen del acordeón, instrumento considerado apto exclusivamente para la música popular. Su padre era precisamente un músico conocido que solía tocar el acordeón en las bodas italianas. Charles Magnante tocó con él a los 5 años y aprendió a tocar el instrumento a espaldas de su padre... ...tomándolo prestado cuando él no estaba. A los 16 años, su reputación como acordeonista había crecido de tal modo... ...que recibía ofertas para unirse a giras de varias bandas. Sin embargo, su carrera profesional comenzó tocando en los restaurantes italianos y en el ferry de Staten Island. Siempre quiso romper con la imagen del acordeonista clásico. En la década de los 40 fue el primer líder de un trío de éxito con el guitarrista Tony Motola y el organismo George Wright... ...participando regularmente en las emisiones de radio de la NBC. En la cima de su carrera, cada semana realizaba 30 directos en la radio y 8 sesiones de estudio. Charles Magnante actuaba también como músico de concierto en solitario... ...y fue uno de los 12 miembros fundadores de la Asociación Americana de Acordeonistas... ...creada en 1938 y de la que fue presidente en tres ocasiones. Asociación Americana de Acordeonistas de la Asociación Americana de Acordeonistas...